Eh, enfocado. A ver, Pela, asoma por ahí. Es que, ¿les puedo dar la buena noticia que tengo que darles? Dales. ¿Sí? ¿No te importa? No me importa. Venga, Pela y yo estamos... Nos casamos. No, Pela y yo adoptamos una pareja. Por desgracia, la buena noticia no es ninguna de estas. Familia, buenos días. Hoy hay una muy buena noticia de una cosa que había perdido, más o menos. Y que recupera. Mira, mira, mira a qué sitio tan guapo, tan tranquilo y tan ex secreto, porque claro, desde que subí el vídeo que venía aquí ya, joder, me encuentro a todo Dios, pero mira dónde se ha traído el San Juan. Y ya que siempre os lo enseño de este lado, hoy os lo enseño del otro. Que voy a enfocarme bien, que estoy a contraluz, pero es que... Bueno, ya he hecho el momento friki de... Mírala, 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 la madre que la parió. Ahí está la bici. Espérate, que ahora os lo enseño. En el vídeo de hoy os voy a enseñar varias cosas. Una, cómo ha quedado la bici, porque el tío que la ha retocado, madre mía, qué mal gusto que tenía. Y para robar también tenía mal gusto. Dos, cómo recuperar unos consejos prácticos para recuperar una bici robada. Y tres, os cuento la historia, que es muy curiosa, de cómo se ha recuperado esta bici. Os enseño cómo la ha dejado. El muy tonto, no sé qué coño ha hecho aquí, que ha puesto unas pegatinas feas, feas de cojones. Otras pegatinas aquí que parecen de árbol de Navidad. Me ha dejado un candado, espera. Aquí hay un candado, hay un candado que no se puede quitar. Me cago en la puta, pero claro, no ha dejado la llave. Esto es de que estaba en el depósito. Aquí, el muy tonto lo que ha hecho ha sido girar la rueda del revés y meterle otro piñón. ¿Para qué? Pues porque ahora el piñón puede ir tanto para adelante como para atrás. Entonces esto ya no es fijo, pero entonces tiene un piñón aquí y un piñón aquí. El tío le ha cambiado el manillar y lo ha puesto uno medio estropeado, pero que le debía molar más y le ha puesto frenos. Y ahora ya la cosa más incongruente del mundo. El tío gira la rueda para que el piñón no sea fijo y en cambio le pone straps para poder, que es como se frena cuando vas a piñón fijo. Pero al mismo tiempo le pone frenos. O sea, yo este tío no sé qué tipo de bici quería hacer, pero la ha cagado bien cagada. Y le ha pegado una buena hostia al cuadro. ¿Veis? Por aquí. Que ha intentado disimular con esta pegatina de mierda. Pero bueno, en definitiva lo que importa es que... Espérame, mirala, mirala. Espérate que vengo. Ay, la madre que parió al diablo bicicleta. Es que me veo guapo ahora con la bicicleta. Ha quedado muy quilla, eh. Ya te digo que el que la robó y que ahora tiene que ir a juicio, pues un poco quillo. Entonces, cuatro trucos básicos para cómo recuperar una bici. Primero, muy muy importante. Coño, tenéis que hacer la denuncia. Ya sé que todos pensamos, hostia, si roban una casa y no encuentran a ladrón, si roban un coche y no lo encuentran, ¿cómo van a encontrar una bici que no tiene matrícula, que no está no sé qué? No, 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 no. Muy muy importante ir a la policía y hacer la denuncia. Yo con tanto viaje, un poco por la desidia esta, ¿no? De decir no la encontrarán, tal no sé qué. No hice la denuncia al momento. Entonces, si no haces esto, nunca encontrarán tu bicicleta. Punto número uno. Punto número dos. Es cierto que no tiene matrícula, pero tiene número de serie. Con lo cual, es muy muy importante que guardéis esto. ¿Qué es esto? La factura, el recibo, el ticket, el comprobante, lo que sea. Entonces diréis, coño, ¿tengo que llevarlo siempre encima? No, pero si vais por la calle y os para un poli y os dice, oye, ¿esta bici de dónde la ha sacado? Ah, me la compré, tal, no sé qué. Oye, no es tu talla, oye, tal. Lo más probable es que esa bici la hayas pillado por la calle, te haya costado 150 pavos y se la hayas comprado a alguien que ha robado. Entonces, es tan delito el tío que la roba como el tío que la compra al que la roba. Así que, señores, hostia, ya sé que siempre se puede alegar lo de, ah, yo no sabía, yo no sabía. Pero, tío, si te compras una bici por la calle y te cuesta 100 pavos y es una bici que tú la ves y dices, hostia, esto es para correr un Ultraman, pues, hombre, un poco ahí de colaboración con el robo sí que hay, ¿no? Así que, coño, esto no es para recuperarla, pero es para que no se roben más. No vayáis comprando estas cosas por la calle, que ya sé que ya no lo hacéis, pero es que además, una, no está bien y dos, os podéis meter en un buen fregao. Punto número tres, también muy importante. Coño, haced como yo. ¿Os acordáis que colgué un vídeo diciendo me han robado la bici? Pues este vídeo. Me voy a hacer un collar con esto o un fuet para cuando lo encuentre pegarle. Os voy a pedir ayuda. Lo único que se me ocurre en lo que me podéis ayudar es, por favor, compartid este vídeo a lo loco. Porque aún me queda la esperanza de que como esta bici, que es una bici que me había prestado Cannondale Gas, pues, era muy única, muy única, me refiero que por las ruedas que le puse, que son estas ruedas que veis aquí, por los colores de la bici, por ser una Fixie, pues creo que es una bici que debe ser bastante única. Yo creo que quizá en Barcelona es la única que había. Tenía que devolverla en breve, con lo cual, señores de Cannondale, lo siento, a ver cómo arreglamos esto, pero os pediría, por favor, si podéis compartir este vídeo a lo loco, teniendo en cuenta que esta bici, como os decía, es muy única o muy singular, por así decirlo, me queda la esperanza que alguien lo vea por Barcelona y que cuando lo vea me lo diga, me etiquete, le haga una foto al tío sobre todo. Claro, muchos diréis, bueno, San Juan, es que a ti te sigue mucha gente. Sí, es verdad, pero solo que tengáis alguna red social, algún Twitter, algún Facebook, etcétera, colgar la foto, colgad cuatro datos de la bici. Colgad donde os la han robado y decís, hostia, me han robado esta bici, a ver si me lo podéis retuitear para encontrarla. La gente está muy predispuesta a ayudar, entonces esto sirve mucho. ¿Y para qué me sirvió a mí? Pues para que, ahora os contaré la historia, un policía lo viera, dijera, hostia, esta bici es curiosa, tal, no sé qué, ya estaré atento, la acabará encontrando, localizando, pidiendo la documentación al tío que le había robado y efectivamente la bici no era suya. Y punto número cuatro, que pongáis alguna cosa distintiva a la bici que os sirva para, en el caso de que, de repente, cuando hayáis hecho la denuncia, etcétera, os digan, hostia, ¿y esta bicicleta llevaba alguna pegatina o algún símbolo o alguna cosa? Que diréis, coño, ¿no lleva el número de serie? Bueno, tío, que la roba ya se encarga de rascarlo y tal y no sé qué, que es otra cosa que hace que sea sospechoso que esa bici puede ser robada. Pues en mi caso, a ver si esto está por aquí, mira, 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 aquí hay una pegatina que pone Bike Extreme, que el tío ya me dirás, tú, qué tonto, le ha puesto 50 pegatinas y no le quita la pegatina de Bike Extreme. Entonces, señores, eh, como os decía, lo más importante, hacer la denuncia, hacer la denuncia, hacer la denuncia, que si no esto no consta e incluso si la encuentran os vais a quedar sin bici, va a pasar a un depósito y lo que sea. Os cuento la historia, primero de todo, es que no sé si puedo decir el nombre de la persona que lo encontró. Bueno, ya te lo consulto luego por WhatsApp y ya luego lo digo. Y un día, si podemos hacer un vídeo contigo explicando este trabajo tan guapo que hacéis, en este caso en Ciutat Vella, pues, y qué haces tú que eres un enfermo que venías del mundo de la bici, con lo cual te fijas siempre en estas cosas y recuperas muchas bicis, lo explicamos y hacemos un vídeo contigo y etcétera. La historia es muy sencilla, de repente un día me llaman de Tomás Domingo y me dicen tío, nos ha llamado un tío de la urbana, que antes trabajaba en una tienda de bicis con nosotros y tal y no sé qué. Y nos ha dicho si este vídeo que has colgado tú de que te han robado la bici, si la ha recuperado ya y si podemos darle tu teléfono para que se ponga en contacto contigo. Efectivamente, le dan el teléfono, el tío me llama y me dice, digo, mira Valentí, hostia, la bici es muy característica, he visto una por ahí, no sé si es la misma o no, pero de repente al verla he dicho, hostia, esa bici, esa bici, esa bici la he visto en algún sitio y me he acordado que había visto tu vídeo. Tengo situada la zona y si encuentro esa bici, pues, te lo digo. Semanas después me vuelve a decir, oye, creo que, ¿sabes algo de la bici? No, creo que la he visto. Vale, vale, estate al tanto, pero yo creo que la recupere. Vale, 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 vale. Y siguiente mensaje, recibo ya semanas después, cuando yo estaba en Cuba, una foto y en esa foto había esta bici que digo, digo, hostia, a mí me parece que es la mía. Dice, la talla, ¿te acuerdas? Sí, coincide la talla. Y me dice, ¿te acuerdas si había alguna cosa? Y le digo lo de la pegatina, hostia, la pegatina. Y dice, chaval, tenemos tu bici aquí. Entonces, ¿cómo funcionó la cosa? El tío iba siempre patrullando por la misma zona y siempre que ve alguna cosa, pues yo que sé, un tío que lleva una bici que le va muy alta, o un tío que va paseando con una bici de triatlón, o un tío que no cuadra, que lleve unos pedales automáticos y vaya sin calas, ¿no? O así, pues le pregunta, oye, perdona, ¿qué tal? ¿De dónde has acabado esta bici? Y entonces, pues, si ahí ya no le cuadran las cosas, pues le pide los papeles. Por eso es tan importante, coño, que guardéis los papeles, para que si algún día os lo piden, pues podáis dar respuesta a todo esto. Así que, familia, ya tenemos la bici. Like al vídeo si tenéis ganas que un día pase por Tomás Domingo y la reparemos de nuevo, es decir, le quitemos las pegatas, la volvamos a hacer fixi, etcétera. ¿Eh? Qué buena historia, ¿eh? A veces las cosas acaban bien. Bueno, muchas gracias a todos los que compartisteis el vídeo, porque gracias a esto probablemente este policía lo vio y señor policía, que no puedo decir el nombre porque no sé si puedo decirlo. Joder, chaval, cómo te lo has currao, cómo haces bien tu trabajo, cómo lo amas. Luego nos tomamos un café y mola ver que hay gente que está haciendo su trabajo, que le mola, que lo disfruta, que se implica, que se arriesga y que lo da todo para ayudar a los demás. Así que muchas, muchas gracias. Y feliz navidad y feliz año nuevo. Yo creo que mañana subo un vídeo, pero si no, por petar el 2010.